Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca, que no me basta con ser su amigo y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena